¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa que obedeces! Y se voltea así como, sí, lo estoy haciendo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad abrazadora? Qué gusto tenerlos de nueva cuenta en un video más de los abrazos verdes. Yo soy Raquel, ella es Tocotina y nosotros formamos parte de un concepto llamado Abrazos Verdes. Que tenemos una tienda donde ofrecemos productos ecológicos pensados para las personas, pero también para las mascotas. Y esto con el sentido de poder reforzar lazos más amables entre seres humanos, animalitos y, sobre todo, con nuestro medio ambiente. Si ustedes quieren conocer más de lo que nosotros ofrecemos, pueden entrar a www.abrazosverdes.mx y a nuestras redes sociales en las que nos pueden buscar como Abrazos Verdes MX. Nos ocurrió hacer este video donde les damos unos tips sobre qué otro tipo de actividad pueden hacer, en donde implique un ejercicio, un acondicionamiento físico, en donde puedan incorporar a la mascota y en donde los dos puedan tener, tanto dueño como mascota, una experiencia muy bonita, muy relajante y que los van a reforzar mucho, mucho. Y esto es la adaptación reciente que han hecho en países de Europa, incluso también en países orientales y en Estados Unidos, de esta tradición de hacer yoga, pero aplicada la técnica a las mascotas. En este caso, por ejemplo, muy particularmente a los perros. Y es por eso que a esta práctica le dicen DOGA, es decir, Yoga for Dogs. Y para este video yo invité a una gran amiga de los Abrazos Verdes que se llama Analia Sánchez. Ella es instructora de yoga certificada. Estos son los tips que les vamos a dar para que tengan una práctica o para que puedan empezar una práctica con sus animalitos de una manera muy padre, de una manera que sea responsable, también respetando los límites que ellos pongan. Y para ello vamos a necesitar un map o una toalla, en caso de que no tengan un tapete, que ustedes pongan una música que les guste. No tiene que ser precisamente mantras o algo así, sino que pueden poner algo de jazz, pueden poner una musiquita que no duerma el perrito, pero que también los tenga relajados y rico, que sea un ambiente bonito para ustedes. Y también pueden ustedes poner un poquito de aromaterapia en el tapete. En este caso les recomendamos lo que nosotros vendemos, que es una aromaterapia de lavanda especial para mascotas, especial porque tiene una dosis pensada y que no sea muy fuerte para ellos. Y en caso de que no lo tengan o de que no lo puedan conseguir con nosotros, pueden poner una varita de incienso y con eso va a ser suficiente. Si ustedes quieren y les gusta esta práctica, y ustedes están en Jalapa y quieren saber más información sobre las clases que da mi querida amiga Anita, les vamos a dejar en la cajita de información todos sus datos y redes sociales para que ustedes la contacten, vayan a sus clases y de verdad valoren su trabajo, porque vale muchísimo la pena. También les vamos a dejar el link para conseguir la aromaterapia de abrazos verdes, que es padrísima y que funciona muy bien, y que le pueden poner al tapetito o al aroma, así al ambiente en general, para que el animalito esté oliendo constantemente. Y también, bueno, pues si ustedes tienen algún comentario, si a ustedes les gusta este tipo de prácticas, si ya lo hacen, si su perrito entra en la convención cuando ustedes están haciendo yoga en su casa, todo eso cuéntenos y por favor compartan este video si es que les gustan los consejos y la rutina. Por supuesto, también hay que pensar muy bien en que si ustedes no están familiarizados con el yoga, bueno, pues tendrán que tomar algunas clases si es que lo quieren empezar, o incluso conseguir algunas rutinas en YouTube si ustedes quisieran, y ya nada más la van incorporando con estos consejos que nosotros les damos, para que pueda también acompañarles su mascota. Así que vamos a ver la rutina y nos estamos viendo en un siguiente videoblog. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!